Muy buen día Muy buen día queridos amigos, buen fin de semana para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de Campo Directo en este primer fin de semana del mes de abril cumpliendo como corresponde esta cuarentena de aislamiento obligatorio que todos los argentinos estamos haciendo por el tema del coronavirus. Gracias a Dios el sector agropecuario sigue generando información permanentemente por eso estamos aquí Campo Directo 60 minutos con la mejor información de nuestro campo. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube para que se suscriban es Campo Directo TV. Los invitamos a compartir nuestro programa de hoy. Presentamos a los principales titulares y a nuestros oficiantes. De la mano del ingeniero Rosanigo conocemos el proyecto de mejoramiento de alfalfas en Marco Juárez. Bueno, la alfalfa genéticamente modificada que tiene su construcción génica es la combinación de dos eventos. Uno en función de lo que se logró a través de la reducción del contenido y la alteración de la composición de la lignina. Y el otro es el evento conocido que es la tolerancia al herbicida al bifosato. Luego del coronavirus, los mercados de Asia no pueden esperar. China retorna a las compras de granos en Latinoamérica. En poco más de tres meses, China se ha convertido en el primer país con el primer caso de coronavirus a ser el primer país que también, dentro de esta pandemia mundial, ha comenzado a recuperar algo de movilidad en el comercio exterior. AFAMAC presentó en Expo Agro 2020 MATE 4.0, que mejorará la competitividad de las empresas a través de la innovación. Entrevistamos a su presidente y nos brindó detalles de este nuevo programa de gestión tecnológica. La encuesta que se hizo entre enero y febrero dio que con respecto a seis o siete países a nivel mundial productores de maquinería agrícola, estamos en una desventaja clara de precio. Pero cuando preguntamos sobre la calidad y la innovación, estamos claramente entre los mejores fabricantes del mundo. Con todo su arsenal de sembradoras, nuevamente Crucianelli, junto a sus concesionarios, participaron de la nueva edición de Expo Agro. Hace un tiempo dijimos que queríamos ser la líder indiscutida en la Argentina. Ya hace dos años que eso, gracias a Dios, lo hemos conseguido. Montecor se lució en San Nicolás con la presentación de una tolva rosa, el rotor buey y los mixers abulonados. Te lo presentamos en un completo informe. Poner en un término, en una palabra, lo que hoy Montecor hace, que es el relacionamiento 360 grados. Tecnología hidráulica y más potencia para los tractores Pauni, con récord de ventas en los últimos meses. La producción decayó muy poquito, pero este año, por ejemplo, tuvimos ventas en el mejor febrero de los últimos diez años. Yacto reunió en Expo Agro a concesionarios y productores de todo el país. Les presentó la nueva línea de pulverizadoras Uniport Hidrostáticas. Hoy en día, Yacto tiene un porfolio de producto que permite abarcar todas las necesidades de nuestros clientes, desde los pequeños productores a grandes contractistas, grandes productores, que buscan tener un equipo con mucha tecnología y mucha calidad. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos rápidamente a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. Viajamos a Marco Juárez, de la mano del ingeniero agrónomo Roberto Rosanigo. Participamos y conocemos en detalle el programa de mejoramientos de alfalfa. Vemos el informe. Estar entre medio de las parcelas de alfalfa o parado en frente de ellas es un poco la pasión mía. Ya llevo más de 45 años haciendo esto. Pero bueno, la satisfacción que uno va notando el progreso que se observa en el cultivo, gracias a esta tarea que hacemos con Verónica Valario, que es la colega que está también con nosotros responsable de estos programas, utilizando como herramienta la biotecnología en función de que ya tenemos disponibles desde hace un poco más de un año la primera alfalfa genéticamente modificado. Estamos en el campo experimental de fuera de la genética argentina, en la ciudad de Marco Juárez, en el sudeste de Córdoba. Un lugar que cuando uno va a observar los guarismos de los ensayos de la red del INTA, es la localidad, dentro de las 11, 12 localidades que tiene la red, que en condiciones de secano mayor producción de forraje y brinda la alfalfa. Quizás consecuencia de la buena combinación del ambiente, suero clase 1 y un muy buen régimen pluviométrico. Bueno, la alfalfa genéticamente modificada es una innovación moderna que tiene su construcción génica, la combinación de dos eventos. Uno, que tiene que ver con algún aspecto relacionado a la calidad forrajera, en función de lo que se logró a través de la reducción del contenido y la alteración de la composición de la lignina. Y lo otro, el evento conocido, porque ya está instalado en los otros cultivos, que es la tolerancia al herbicida agrídeos y fosato, que nos va a permitir un importante avance en el tema de control de malezas en la implantación de alfalfa. La tecnología puntualmente está identificada como alfalfa hard extra con tecnología Ramda Bredi, pero bueno, las malezas en los primeros momentos de germinación de la alfalfa tienen una tasa de crecimiento superior, empiezan a compartir, después terminan superando la altura de las pequeñas plantas de alfalfa y es ahí donde tenemos que estar atentos y salir con el equipo en ayuda de esa plantita. Y tener la posibilidad de usar el glifosato a partir de los 10, 12 días, después de la germinación, o sea, prácticamente a partir de que la plantita de alfalfa tenga 3 o 4 hojas, digamos, como estado fisiológico, que es el mismo momento que hoy tenemos que esperar para cualquiera de las otras alternativas de herbicida que tenemos. Yo creo que por el potencial de control que tiene el glifosato, estaríamos hablando de una reducción a cero de la problemática maleza en alfalfa. Y estamos hablando de un herbicida que, indudablemente, tenemos también que mencionarlo, es la alternativa económica, más económica a todas las que tiene hoy por hoy el control químico de malezas. Lo podemos aplicar para un sinnúmero de malezas que no teníamos con los herbicidas convencionales o con los herbicidas disponibles en una alfalfa convencional, para hablar mejor, la respuesta es que uno hubiese esperado desde un control superior al 90%. Si no hacemos un buen control de maleza, estamos perdiendo en los 4 años el alfalfa con un cuarto año muy pobre, o sea, también estaba incidiendo en la persistencia, pero estamos perdiendo alrededor de un 30 o un 32% de materia seca, de pasto, de forraje. El mercado de alfalfa está bien definido en la Argentina, la existencia de dos grupos, un grupo donde están las alfalfas premium de último desarrollo, con un alto potencial, con una adaptación al ambiente muy enmarcado, con altos niveles de resistencia que permiten la perennidad, digamos, que necesitamos en la alfalfa, que son 4 años para que cumpla su función en la rotación de cultivo. Y después tenemos un grupo de alfalfas, yo las llamaría de una calidad inferior, mediocres, alfalfas públicas, antiguas, y bueno, que tiene el único atractivo en la parte económica. Pero de vuelta, si hacemos la ecuación que recién mencionábamos, le ponemos precios a los kilos de materia seca que perdimos, indudablemente nos hubiese convenido gastar un poquitito más de los 8 dólares que valen una alfalfa de ese tipo, acercarnos a los 11, 12 que valen una alfalfa moderna y seguramente el resultado hubiese sido mejor. La tecnología Jarvestra la está utilizando con, digamos, en forma exclusiva la empresa Advanced Sociedad Anónima, licenciataria de la marca WBL, que en Estados Unidos es marca, digamos, propietaria, marca premium de Forage Genetics. Debido a esa situación, es que en estos primeros años, a partir de la reducción de la tecnología, la exclusividad, la van a tener las alfalfas WBL, en el mercado hay dos variedades, grupo 8, con las características, digamos, de persistencia, de sanidad, de producción de las alfalfas convencionales de Forage Genetics, con el plus de la tecnología Jarvestra. Una vez que el productor despertó el interés por esa variedad y la probó, enseguida es un cultivo que acusa las tecnologías que recibe, lo expresa rápidamente, el productor se da cuenta y, bueno, de ahí en adelante empieza un poco a buscar lo nuevo para seguir avanzando en ese sentido. Luego del pico de la pandemia del coronavirus en China, este gigante asiático retorna a los mercados internacionales. ¿Cómo puede beneficiar a nuestro país el análisis del periodista agropecuario Alejandro Rollán? El siguiente segmento es presentado por... Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En poco más de tres meses, China se ha convertido en el primer país con el primer caso de coronavirus, allá por el 30 de diciembre cuando fue detectado en la provincia de Wuhan, a ser el primer país que también, dentro de esta pandemia mundial, ha comenzado a recuperar algo de movilidad en el comercio exterior. Y las noticias vienen a través de dos productos principales, por un lado la soja y por el otro lado las carnes. En el caso de la oleaginosa, tiene también repercusión el acuerdo comercial que el gigante asiático ha terminado de cerrar con Estados Unidos, lo que ha impulsado en los últimos días los volúmenes exportados y también el precio de este producto en el mercado de Chicago. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que China va a importar en la próxima campaña alrededor de 89 millones de toneladas de soja, un volumen significativo pero aún por debajo de los 99 millones que llegó a exportar en la campaña 2017-2018. La otra novedad viene por el lado de las carnes y ahí nos toca al mercado argentino. En el primer viviestre del año, China siguió siendo el principal comprador de carne argentina. Sobre un total de 75.820 toneladas, China se llevó 49.748 y significó respecto a igual periodo del año pasado, es decir, el primer bimestre del año, un incremento del 11%. El dato alentador es que de las 9.744 toneladas que Argentina exportó de más en este primer bimestre, China se llevó el 51%. También el cerdo está teniendo mucha aceptación en China y eso está impactando también en los embarques que se están haciendo desde Córdoba, donde productores y frigoríficos de la provincia están insertos en este negocio. Habrá que ver qué sucede en los próximos días y en los próximos meses con la consecución de la pandemia y cómo el comercio exterior, tanto de Argentina, China y Estados Unidos, comienza a ensamblarse de una mejor manera. Como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado del dólar en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo de Gustavo Galeto. Parrilladas, pastas caseras, minutas. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. Los invitamos a compartir la primer pausa publicitaria en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. AFAMAC presentó en Expo Agro 2020 MATE 4.0 que mejorará la competitividad de las empresas a través de la innovación. Entrevistamos a su presidente y nos brindó detalles de este nuevo programa de gestión tecnológica. La encuesta que se hizo entre enero y febrero dio que con respecto a 6 o 7 países a nivel mundial productores de maquinería agrícola estamos en una desventaja clara de precio pero cuando preguntamos sobre la calidad y la innovación estamos claramente entre los mejores fabricantes del mundo. Con todo su arsenal de sembradoras nuevamente Crucianelli junto a sus concesionarios participaron de la nueva edición de Expo Agro. Hace un tiempo dijimos que queríamos ser la líder indiscutida en la Argentina ya hace dos años que eso gracias a Dios lo hemos conseguido. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo En herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara repuestos motosierras, moto guadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares todos los repuestos para todas las marcas excelencia en post venta enviamos a todo el país representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú Gustavo Clara repuestos en Cinsacate 03525 402 200 Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Señor productor agropecuario recuerde que la receta fitosanitaria es ley es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Señor productor Un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne Por eso, para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte Con la ganadería, ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca, calidad y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial de Crucianelli y Estara Maquinarias nuevas y usadas Repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese En Honcativo y Zona Ahora también en Jesús María Para el Norte Cordobés 3572-5854-08 Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo en este primer fin de semana del mes de abril Un informe del IPCBA elaborado por el área de economía y estadística de esta institución dice que las exportaciones de carne vacuna argentina en el mes de febrero de este año alcanzaron un valor aproximado de 174 millones de dólares resultando un 6,4% superior con respecto al mismo mes del año pasado La República Popular China fue el principal destino en volumen para la carne vacuna argentina durante los primeros dos meses de este año aproximadamente 49.700 toneladas seguido por Chile e Israel Nuevamente nos vamos al norte de la provincia de Buenos Aires exactamente al autódromo de la ciudad de San Nicolás Allí se realizó una nueva edición de Expo Agro 2020 En el stand del gobierno de la provincia de Córdoba AFAMAC presentó MATE 4.0 Este programa mejorará la competitividad de las empresas a través de la innovación tecnológica Estuvimos presentes Este es el informe El evento contó con la participación de los ministros de Agricultura y Ganadería de Córdoba Sergio Buso y el secretario de Industria de la provincia Fernando Sivilla El presidente de AFAMAC Fernando Zaragozí destacó que la importancia de este programa radica en el trabajo institucional encarado por ambas cámaras que han trabajado de manera asociativa para implementar un programa superador a los existentes cuyo objetivo es aportar a la mejora de la competitividad de las empresas de AFAMAC a través de la innovación tecnológica Las etapas del proyecto se iniciaron con un taller de industria 4.0 y un autodiagnóstico realizado por las empresas participantes Se está trabajando en el financiamiento para que la implementación tecnológica sea posible en las mejores condiciones Al finalizar el acto se les entregó a los presentes a modo de obsequio mates 4.0 que son los tradicionales mates de calabaza a los que se le incluyó tecnología de realidad aumentada Así, el souvenir tecnológico se convierte en un medio de comunicación para seguir conectados con el proyecto conociendo novedades y avances de sus etapas Es un proyecto que lo llevamos a cabo entre varias instituciones entre ellos la UTN de San Francisco la CIECA de Córdoba y con un apoyo de financiamiento de ADEC de la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba que lo que consiste es un agregado de valor a nuestros procesos productivos buscando que mediante la tecnología logremos lograr productividad y competitividad a nivel global Este es un caso típico de un trabajo muy muy fuerte puertas adentro de nuestra organización Está impulsado por nuestra área de innovación y nos está dando un fuerte impulso el gobierno provincial a través de los ministerios de Agricultura e Industria En la primera etapa realizar un diagnóstico de cómo estamos a nivel procesos productivos y productividad de planta y luego con ese diagnóstico unir las puntas con empresas de tecnología para definir qué necesita cada pyme nuestra dentro de su proceso para mejorar su rentabilidad su productividad y su eficiencia La primera etapa es un análisis La segunda etapa es unir oferta y demanda para tener las soluciones al alcance de la mano y ya estamos trabajando en los sistemas de financiamiento para poder financiar la implementación de las mejoras Nosotros vamos a definir en qué etapa estamos con respecto a la industria 4.0 y de ahí en adelante se van a definir grupos de trabajo que van a ser un análisis pormenorizado dentro de cada empresa para tener el informe final por allá por la mitad de año o un poco más De acuerdo al estudio estructural que hacemos habitualmente le hemos incorporado el año pasado un análisis cualitativo a ese estudio El análisis la encuesta que se hizo entre enero y febrero dijo que con respecto a 6 o 7 países a nivel mundial productores de maquinería agrícola estamos en una desventaja clara de precio pero cuando preguntamos sobre la calidad y la innovación estamos claramente entre los mejores fabricantes del mundo Entonces lo que estamos tratando de lograr con esto es que esa inventiva argentina esa inventiva de Córdoba puede llegar a diferentes lugares del mundo siendo más competitiva El objetivo inicial eran 10 empresas resulta que cuando hicimos el primer lanzamiento en Villa María nos encontramos con una cantidad muy fuerte de empresas y un compromiso muy grande y un interés muy grande de las empresas Así que ahora estamos estudiando ampliarlos si podemos 15 será 15 en esta etapa y si encontramos formas de financiamiento pueden ser más también Desde el stand de la provincia de Córdoba nos dirigimos a la fábrica de sembradoras Crucianelli número uno en ventas en nuestro país Allí junto al concesionario de Honcativo y Jesús María Quevedo Canabese visitamos este imponente stand con la última tecnología en siembra directa Este es el informe El cuadro es sin duda una de las exposiciones a nivel país más importante ¿no es cierto? donde tenemos la posibilidad de juntarnos todos y reunirnos a ver tecnología en lo que bueno hablando de Crucianelli hoy hacemos hacemos punta con ese tema ¿no es cierto? en lo que es sembradoras sin duda acompañando la empresa acompañando clientes que vienen a visitar la muestra y que la verdad nos sorprende la magnitud del evento y la calidad de cliente que está visitando la muestra tenemos un producto de punta y un servicio de punta también que es lo que hoy el producto requiere tecnología y servicio hay toda una línea de productos nuevos en la cual han salido al mercado hace 3-4 años y quizás que menos y bueno estamos trabajando con una total tranquilidad de lo que estamos comercializando ¿no es cierto? máquinas como verás aquí atrás nuestro máquinas de plegado frontal con la máxima tecnología con precision planting bueno lo que tenemos aquí a la vista es el puntapié inicial ¿no es cierto? donde tenemos una empresa que está pensando en liderar el mercado entonces es un incentivo muy grande para nosotros los concesionarios de lograr objetivos y metas ¿no es cierto? nosotros como concesionarios también nos propusimos grandes resultados y creo que se están logrando hace un tiempo que venimos trabajando en la zona de Jesús María y Norte de Córdoba y bueno hoy tenemos la posibilidad ya de estar instalados en el mes de marzo hemos largado a trabajar esa zona ¿no es cierto? con muy buena proyección por suerte se están avanzando negocios inclusive con la oferta de líneas bancarias a tasas muy importantes muy importantes muy lindas hoy por los valores que se manejan en las máquinas necesitamos de líneas de crédito ¿no es cierto? y hoy bueno están al alcance del productor entiendo que viene muy bien el tema de las líneas de crédito que están saliendo en este momento tasas muy accesibles que no las teníamos hace un tiempo ¿no es cierto? en esta época hemos traído novedades todo el equipamiento de sembradoras que estamos comercializando tanto sean las tradicionales como las tolvas centralizadas bueno estamos acá para que no se asusten tanto y para contarles qué es lo que hacemos y para que bueno se lleve una buena idea al productor de los productos que hoy comercializamos nuestro mejor equipo técnico son los productores ellos los que nos enseñan a desarrollar y lo que demandan y lo que nos permite hoy tener un producto que sea altamente productivo confiable con un equipo de postventa por detrás que esté presente ante cualquier situación la siembra es el proceso más importante que tiene el productor donde de ahí nace todo por lo tanto hay que trabajar en equipos que tengan mucha autonomía que trabajen productivamente y que por supuesto no se paren ¿no? ¿qué es Crucianeri hoy? mira yo creo que principalmente es una máquina que se adaptó al requerimiento argentino hoy ya hace un tiempo liderando indiscutivamente el mercado con con producto con lo que al productor le hace falta y con servicio y con la asistencia para que ese momento de la siembra esté todo el equipo pensando en que nada se detenga nada pare y que pueda tener una mejor siembra y un mejor rendimiento nos hemos puesto un objetivo bastante ambicioso hace un tiempo dijimos que queríamos ser la líder indiscutida en la Argentina ya hace dos años que eso gracias a Dios lo hemos conseguido y hoy decimos que queremos ser en el 2030 la número 5 a nivel mundial para eso estamos invirtiendo muchísimo estamos trabajando no solo en la Argentina sino en el resto del mundo pero para lo que refiere a Argentina en productos que tengan calidad a nivel internacional y costo de nivel internacional no podríamos llegar a estos objetivos en una red de concesionarios la mejor red de concesionarios que tenemos hoy en la Argentina ¿cómo está resultando la planta principalmente en tierras cordobesas? mira la verdad que creo que es donde mejor resultado dio es donde rápidamente se aceptó el producto creo que cumplió la necesidad de los productores y me parece que es un producto que llegó para quedarse que irá creciendo en sus versiones hoy es un producto tope de gama pero estamos trabajando en productos de entrada de gama pero siempre con el concepto de alta productividad y de plegado frontal y trabajando en la gran productividad que tiene así que agradecido con todos los concesionarios de Córdoba con Silvio con toda la gente del equipo de laburo que ha hecho un trabajo muy grande y que bueno hoy se están dando los resultados gracias gracias por estar con nosotros cerca un amigo de la casa y bueno ojalá que nos sigamos viendo mucho tiempo más pausa en campo directo ya volvemos con más Expo Agro Montecor se lució en San Nicolás con la presentación de una tolva rosa el rotor buey y los mixers abulonados te lo presentamos en un completo informe poner en un término en una palabra lo que hoy Montecor hace que ese es ese relacionamiento 360 grados todo esto y mucho más aquí en Campo Directo transforma tu trabajo en eficiencia Drappers Piersanti y Reforma Salona financiados hasta en dos campañas consulta descuentos por pago de contado Piersanti Plataformas Buenas Cosechas llegó Prevención Retiro con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras tu retiro tus proyectos tus sueños y para cuando vos quieras porque también tenés la opción de un retiro anticipado llegamos para que el futuro no sea tan incierto para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro es prever tu futuro ahora ¡Gracias! 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 A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer segmento de Campo Directo y otro de los expositores presentes en Expo Agro 2020 es la fábrica cordobesa de maquinarias agrícolas Montecor de Montevuey en el sudeste de la provincia ellos presentaron en esta mega exposición una tolva de color rosa en homenaje a las mujeres agropecuarias el RotorWay y los mixers abulonados los presentamos en este completo informe es el momento de mostrar el potencial que tiene Montecor para nuestros clientes y para el mercado, poner en un término, en una palabra lo que hoy Montecor hace que ese es el relacionamiento 360 grados, productor, municipios, medios, proveedores, ingeniería o sea, ese relacionamiento 360 grados es lo que hoy Montecor está de alguna manera haciendo y lo que queremos también de alguna manera comunicar venimos a presentar un nuevo producto que integra la familia de los productos Montecor que se trata del estercolero líquido de 15.000 litros que bueno, venimos a introducir en el mercado este producto que brinda una solución muy importante a aquellos productores que necesitan resolver el tratamiento de fluentes y lo que generan hoy las granjas ganaderas están necesitando productos de más capacidad para hacer menos viajes al momento de fertilizar entonces, bueno, queríamos meter un producto de más capacidad de lo que hoy existía en el mercado nacional con el objetivo de resolver ese problema incluso hasta de ver la posibilidad de seguir ampliando a más capacidad que creemos que es la necesidad que hoy tiene el mercado además de eso, vinimos con el nuevo producto también fue el año pasado la presentación pero hoy lo estamos trayendo a la exposición por primera vez que es un compostador de residuos orgánicos la idea es gestionar la disposición final de los residuos orgánicos de granjas, de municipios es un equipo que tiene la capacidad de tratar residuos orgánicos de varias especies vemos que el equipo resuelve muchísimas necesidades que hay en otros rubros como pueden ser grandes supermercados, grandes mercados de frutas y verduras residuos urbanos, todos los residuos orgánicos urbanos aquellas municipalidades que comienzan con la separación de residuos es un producto que resuelve muchísimos problemas nos atrevimos a homenajear a las mujeres exactamente con un mixer el mixer vertical MB1478 es un mixer que lanzamos el año pasado todo modular que presenta también varias innovaciones en cuanto a suministro de raciones y bueno, la idea fue esa porque nosotros también un poco lo vivimos de cerca desde nuestra empresa que tenemos a Cristina, que es mi madre que es la directora y es un poco la líder de una empresa metalúrgica que bueno, también es un momento para homenajarla el Día de la Mujer hace poquito así que imaginate una productora ganadera que tiene la posibilidad de tener el mixer rosa es una buena opción aplicamos mucho el concepto de sustentabilidad en los productos también ayudar al productor que sus productos tengan una vida útil mayor y que sean lo más sustentables posible ese fue el concepto con el cual empezamos a trabajar la modularidad que permite el recambio de las piezas que están sujetas a desgaste de una manera mucho más simple y le permite agrandar, prolongar la vida útil de los productos el mixer de por sí es un producto que está sujeto a desgaste continuamente que casi todos sus componentes, sus órganos de mezcla y la tolva en sí está sujeta a desgaste entonces vemos los encamisados, los soldados la idea es que de una manera muy fácil se pueda reemplazar una pieza sin necesidad de cortar, de soldar absolutamente nada además trajimos la línea de tolvas autodescargables también con el mismo concepto de modularidad 24, 28, 32 mil litros trajimos tolvas fertilizantes de semillas también de transporte para la asistencia en la siembra trajimos la línea de mixers horizontales 5, 7, 10, 14 y 22 metros cúbicos y además de eso nuestra rotonfaradora y nuestra cegadora acondicionadora de foro hoy Montecor ofrece en cuanto a las posibilidades de compra todos los convenios con todos los bancos y además de eso venimos con financiaciones de fábrica que van hasta 12 meses y bueno, siempre le decimos a que nosotros somos flexibles en eso y tratamos de acomodar no solo los productos sino a las necesidades del productor cualquier tipo de financiación que se acerquen estos planes van a continuar así que bueno, nos esperamos Última pausa en Campo Directo ya volvemos con más Expo Agro Tecnología hidráulica y más potencia para los tractores Pauni con récord de ventas en los últimos meses La producción de callos muy poquito pero este año, por ejemplo, tuvimos ventas en el mejor febrero de los últimos 10 años Yacto reunió en Expo Agro a concesionarios y productores de todo el país les presentó la nueva línea de pulverizadoras Uniport Hidrostáticas Hoy en día Yacto tiene un porfolio de producto que permite abarcar todas las necesidades de nuestros clientes desde los pequeños productores a grandes contractistas grandes productores que buscan tener un equipo con mucha tecnología y mucha calidad Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca, calidad y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial de Crucianelli y Estara Maquinarias nuevas y usadas Repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese En Honcativo y Zona Ahora también en Jesús María Para el Norte Cordobés 3572-5854-080 ¡Gracias! 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 Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Hacete socio Y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico las 24 horas Y un gran stock de repuestos Ruta 1, kilómetro 49 Porteña, Córdoba Una nueva campaña comienza Llegó el momento de sembrar Venía a Autohaus Y llévate una Amarok Con la mejor financiación En Autohaus Ahora tus dólares Valen más Amarok El motor del campo Subite a una Autohaus Volkswagen Desde siempre Luis Ángel Lanzioni Importador directo De toda la línea De productos KUN para Argentina KUN es reconocido Mundialmente Por la excelencia En pulverizadores Visítanos en el predio Ubicado en Autopista Córdoba Rosario A metros Del ingreso a Oliva Transforma tu trabajo En eficiencia Drapers Piersanti Y Reforma Salona Financiados Hasta en dos campañas Consulta descuentos Por pago de contado Piersanti Plataformas Buenas cosechas ¿Ya consultaste Por la nueva Tolva Ascanelli? Tiene 33 toneladas Con 4 ruedas Iguales radiales De alta flotación Ascanelli La fuerza De la innovación Muy bien amigos Continuamos con nuestro Programa Campo Directo Recorriendo Las mejores Novedades Tecnológicas En Expo Agro 2020 Y una de las Fábricas Que presentó Una gran tecnología En hidráulica Y más potencia Para sus tractores Fue la fábrica Cordobesa Pauni De las Varillas Estuvimos dialogando Con el titular De la firma Con concesionarios Y responsables técnicos De esta fábrica En la fábrica Nacimos Crecimos Y vamos a morir Así de esa manera Creo que es una virtud Que tiene Pauni En donde En las épocas Buenas y malas Siempre estamos presentes Se hicieron operaciones Los bancos Están trabajando A full Todos con nosotros Así que el panorama Independientemente De las buenas cosechas Que hay Es muy bueno Porque habiendo crédito El productor Realmente invierte La producción Decayó muy poquito Con respecto Pero este año Por ejemplo Tuvimos En ventas El mejor febrero En los últimos 10 años Lo que estaba haciendo falta Es ese pequeño empujón financiero Que por ahí El productor Hoy Le hace falta Porque hoy Compró una maquinaria Salvo algún productor Grande El productor mediano Necesita un año O dos Para pagarla Las novedades Hemos hecho Tractores Como siempre Presentamos De 80 caballos Hasta 380 caballos Y a la línea Ya articulada De alta potencia Con la Caja Power Shift Con un hidráulico Muy especial En cada uno De los modelos Y bueno Los 17 Estos 18 modelos Que siempre presentamos Ahora le hemos agregado Uno o dos más La verdad Que dan miedo Las sembradoras Pero las sembradoras Independientemente De la potencia Del tractor Necesita muy buenos hidráulicos Hidráulicos De última tecnología Y en la potencia Y todos están entrando En la variante En el tema Costo-beneficio Entonces hoy Con las grandes Sembradoras Estas Lo que antes Se hacían 10 días Hoy se hacen 2 Y yo creo que Ahí está el costo Y tenemos Convenio con todos los bancos Bien Empiezo por el Banco Nación Que es el banco Medio líder Siempre en esto Que está Con créditos En pesos Con tasas Del 23% El primer año El 25% Segundo Tercero Y cuarto Y estamos en tasas Menores al 20% En algunos casos Yo creo que Que es muy bueno Y eso hace Que el productor Se entusiasme El gran capital A pesar de que Los multinacionales Por ahí Lo ven al concesionario Como un enemigo Y no le gusta Que crezcan mucho Yo pienso Totalmente distinto Yo quiero que El concesionario Sea fuerte Porque si el concesionario Es fuerte La fábrica Es más fuerte Aún Nosotros Este último año Hemos apostado fuerte A los tractores De alta potencia Arrancando Desde los 580 Que ya Vienen equipados Con motores electrónicos Obviamente de Cummins Como normalmente Nos acompaña en toda la línea En casi toda la línea También estamos presentando El 590 Que es un tractor De 280 HP También tenemos El 710 También equipado Con motor electrónico De 305 HP Y finalmente Lo que sería El 780 Que es un tractor De 370 HP Nosotros hemos tenido Que trabajar Sobre el diseño De un nuevo tanque De combustible Para darle la autonomía Que hoy por hoy El productor necesita La intención Es arrancar el mañana Y terminar la noche Hacer una Por lo menos Completar una jornada De trabajo Estamos hoy por hoy Con un equipo hidráulico Que normalmente Se lo conoce Ya en la línea nuestra Como los Bravos En donde tenemos Una gran capacidad hidráulica Hemos incorporado Lo que se conoce Como Power Billion Que tiene más que ver Con esas sembradoras O con los equipos Que hacen La agricultura De precisión ¿No es cierto? Con respecto Al Power Shift Nosotros Hace ya un tiempo Hace ya mucho tiempo Tenemos a prueba Un tractor Con una caja De origen Estadounidense Marca Twin Disc Lo hemos probado En diferentes lugares También Con excelentes resultados Ya Pauny Lo incorporó A sus listas De precios Y Los tractores Que tienen Esta disponibilidad De caja Power Shift En potencias Van a estar disponibles En 305 HP Que sería El 710 Con motor QSC Electrónico De Cummins Y En el 780 Con el QSL 9 De Cummins Eso en 370 HP Yo creo que Pauny Lo veo con Muy buenos ojos Ya hace muchos años Que yo Soy concesionario De ellos Y bueno La verdad Que siempre Le ponen Un gran ímpetu A lograr Tecnología Y a tener Un producto Que realmente En muy buen precio Y Con un buen Resultado Nosotros tenemos Yo soy uno De los concesionarios Que doy Yo creo que soy el único Que doy dos años De garantía Lo que es caja Diferencial y motor Por el tractor Yo tengo muy muchos Consorcios Camineros Y no se rompe La verdad Que hemos logrado Entre todos Creo lograr Un tractor Que es bastante Competitivo En la forma De funcionamiento Y siempre Laburando En la parte Productiva Que es campo Transporte Y bueno En la venta De implementos Agrícolas Donde Pauny Y Un montón De marcas Que siempre Estamos representando Y bueno Con un criterio De seguir Tratando de quedar bien Y mantener El buen diálogo Con el productor Agropecuario Un abrazo grande A todos los productores Y contractistas Rural De la provincia De la nación Y esperemos Que se reabierta Para bien Factor climático Todo Lo demás Yo creo que El campo Es un motor Realmente productivo De la república Y que hace falta Que esté siempre En marcha Y con la mejor Voluntad posible La fábrica Yacto De Arrecifes En la provincia De Buenos Aires Dijo presente En una nueva edición De Expo Agro 2020 Con nuestra producción Acompañamos Un importante Evento realizado Con distribuidores Y productores De todo el país Y presentaron La nueva línea De pulverizadoras Hidrostáticas Uniport Estuvimos presentes Este es el informe Bueno Buenas tardes Primero Y obviamente De gusto recíproco No Por casualidad Se ha generado La relación Que tenemos Gracias Por acompañarnos Siempre Mirá Realmente Nos sorprendió Teníamos Buena expectativa Primero A partir Del lanzamiento De las máquinas Que estamos Haciendo Un lanzamiento Formal En definitiva Porque Ya Ya habíamos Hecho Los primeros pasos En el mercado Y teníamos Buena expectativa Durante los últimos días A partir de la aparición Del crédito También Ya más fluido También dijimos Bueno La feria va a ser buena Vamos Con toda la fuerza posible Y la realidad Es que eso Se está trasladando En resultados No solo Por los equipos Autopropulsados Y por las máquinas Presentadas Como lanzamiento Que si Dicho sea de paso Se están Llevando La mayor parte De los negocios Que se están hablando Hoy estamos Como saliendo De un momento De ralenti En este proceso Comercial Entonces Tenemos Todo el apoyo Y el objetivo Justamente Era participar De esta reunión Junto con todos Los concesionarios A quienes estamos Apoyando Y a quienes estamos Incentivando Con diferentes cuestiones Como capacitaciones Los productos nuevos Algunas herramientas Financieras Y demás Para salir al mercado A hacer negocios Mercado Entendemos también Que se va a calentar Un poco más A poner un poco más Activo Que estábamos Necesitando eso Así que a partir de ahí Con muy buena expectativa Nosotros Y también Transmitiendo eso Y recibiendo eso Yacto Brasil Tenemos un portfolio De productos Muy Muy adaptado Para las diferentes Situaciones Que hoy Demanda el mercado Sobre todo Con los dos nuevos Lanzamientos El Unipor 2030 El Unipor 2530 Y por otro lado Las líneas de financiamiento A ver Que hayan aparecido Las líneas de financiamiento Que podamos haber Hecho convenios Muy Muy buenos Con los bancos privados Tener tasas En torno Del 16 Del 18% A 36 meses A 48 meses Que son Plazos En donde El productor Se anima A comprar Una máquina De estos valores Fue un combo Importante Las condiciones Las vamos a mantener Por lo menos Hasta el mes de mayo Algunos bancos Y eso hay que estar Muy atento Algunos bancos Que tienen Algunas líneas Que terminan A fin de abril Y algunos Están pidiendo Una monetización Un poco rápida O sea que hay que aprovechar Estos días Para conseguir La máquina Entrega Tenemos La fábrica Realmente Nos responde Muy rápido O sea Tener Ayacto En Brasil Tan cerca Y nosotros La planta En Argentina De alguna manera Nos permite Tener una reacción Rápida Y capacitación Continua De la red De concesionarios Que responden Muy rápido A todo lo que es Puestas en marcha Reparaciones Ventas de repuestos Y demás Bueno Córdoba Es una provincia Donde Digamos Es el núcleo De ventas De Yacto Donde hay Más máquinas Nuestras Trabajando Donde se realizan La mayoría De nuestras Nuestras ventas Se realizan En la provincia A pesar de que Estamos en Buenos Aires Tuvimos Tuvimos Muchas consultas De clientes De Córdoba Que vienen Especialmente Para empezar A planificar El año Con Contar una máquina Nueva Ver las novedades Nos han acompañado Muy bien Cuando los invitamos A la presentación De los nuevos productos Acá en Expo Agro Bueno Como siempre Venimos con la línea Básica de Yacto Nuestras máquinas mecánicas La Unipor Plus 2500 La Unipor 3000 Que es la que se Fabrica en Argentina Venimos con Nuestra máquina Que tiene más Tecnología embarcada Que es la Unipor 3030 La 5030 Y también Vamos a hacer La presentación Ya la hicimos Aquí en Expo Agro Las nuevas máquinas Hidrostáticas de Yacto Que son la 2030 Y la 2530 Hoy en día Yacto Tiene un porfolio De producto Que permite Abarcar todas Las necesidades De nuestros clientes Desde los pequeños Productores A grandes Contractistas Grandes Productores Que buscan Tener un equipo Con mucha tecnología Y mucha calidad La exposición Fue bastante Positiva Yacto Con sus nuevos Productos Va a Tener un buen Mercado Y bueno La verdad Que me sorprendió Mucho Esta Expo Tuvimos un problemita El régimen de lluvia Pero bueno Ha estado lloviendo Ahora Pero yo creo Que va a ser Una cosecha No récord Pero una cosecha Bastante buena Aparte Es una empresa Muy familiar Y siempre Están Al lado Del concesionario Siempre apoyándolo En lo que Tengamos que hacer Es un producto Muy bueno Indudablemente Que con el tiempo Lo vamos imponiendo Que ya está Bastante impuesto Pero Lo falta todavía Un poquito Pero va en buen camino Auspiciaron este programa Inta Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario De la Provincia de Córdoba Y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos De la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas De ciencia Conciencia Y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba 50 años Para la agroindustria Muy bien queridos amigos Y esto ha sido todo por hoy Queremos agradecer Vuestra compañía Les recordamos Que estamos cumpliendo Con esta cuarentena De aislamiento obligatorio Como corresponde Como lo están haciendo Todos los argentinos Por el tema del coronavirus Les recordamos Que este próximo lunes Ustedes pueden participar Del curso online Sobre Excel para el agro Organizado por la Sociedad Rural De Jesús María El pie de pantalla Figura la dirección Y el teléfono Para la inscripción Correspondiente Les recordamos Que pueden comunicarse Con la producción De nuestro programa Al teléfono 0351-15511-8446 Nuestro portal de internet Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales En Facebook En Twitter Y en Instagram Y nuestro canal de Youtube Campo Directo TV Nos reencontramos con ustedes El próximo sábado A partir del mediodía A las 12 en punto Como siempre Aquí por la pantalla De Telefe Córdoba Que tengan Un excelente fin de semana A las 12 en punto A las 12 en punto